Con ustedes, para América Latina y el resto del mundo, el programa de YouTube dedicado a la editorial Marvel y su universo de personajes y historietas, su anfitrión, Black Hawk, el mismo creador de archivos DC Universe, os presenta Archivos Marvel 6.1.6. Advertencia, la siguiente reseña puede contener algún tipo de spoiler, por lo tanto queda bajo su propia responsabilidad de ver este video. Si no ha visto la película, mejor no vea este siguiente video. Muy buenas noches, ahora sí, soy Black Hawk, aquí ya presente para el directo que tenía preparado desde esta tarde, pero una cuestión que tengo en edición, me toca con mucho cuidado controlar la memoria del disco, si no entonces el directo se pierde, espero que me estén viendo, si se ve entrecortado por favor me lo recuerden. Bueno, como les decía, vamos a hablar del tema de lo que viene a ser los episodios 3 y 4 de Wandavision. Tenía ya, obviamente se había acordado originalmente que se hiciese en la siguiente semana, pero dado los acontecimientos que mostró el último episodio, me he forzado, yo creo que como con las ganas de contar ya, hacer ese directo, si es sí o sí. Y siempre y cuando no suceda en algún otro acontecimiento, puede que suceda en los siguientes episodios aquí en adelante, entonces ustedes sabrán. Acaba de citarles que ustedes me puedan seguir en mis canales de YouTube, canales de YouTube que ustedes van a encontrar en la descripción del canal de, tanto de YouTube, debajo de la caja de comentarios, recuerden que este es un video grabado para el canal de, bueno, es un directo que será regrabado, ¿no? Porque será diferido ya en la plataforma de YouTube, ¿no? Bueno, mis canales son Archivos DC Universe, todo el contenido de DC, el contenido de Marvel se llama el canal Archivos Marvel C16, mi video grabado, ¿no? El contenido de más random, ¿no? Obviamente que lo hacemos aquí en los directos y esos también algunos van para esos canales. El canal de Memory Alpha para el contenido para aquellos que les gusta la franquicia de Voy a las Estrellas, Star Trek. Bueno, ahorita estoy, de hecho, justamente me está demorando un poquito en comenzar porque como tengo trabajando el editor de video, entonces estoy preparando un video para subirlo tan pronto termine. Está directo, creo que simplemente estaríamos haciendo eso. Bueno, tengo planteado de pronto, porque va a salir con crítica, la posibilidad en la noche, pero entonces para aquellos que no lo sepan, los directos nocturnos yo los hago a partir de las 23 horas hora Colombia. Entonces, buscando el ajuste de horas, más o menos, si ustedes calculan en su respectivo horario, más o menos que coincida, porque en algunos países va a ser más adelante la hora o más atrás. Ustedes saben que cuando son directos de transmisión de una película, se hace y se borra el video y solo se queda la parte que corresponde a la crítica, el análisis, la review y toda esa cuestión. Bueno, el próximo tema que también de pronto, o incluso por la tarde también, más antes de eso, mañana, tengo planteado hacer como una especie de video sobre, vamos a recordar los 80, 90, bueno, más que todo series. Animada solamente, ese es el tema, top de las mejores series, o al menos, como podéis recordar, empezar algo así, más o menos, hace un video que tenía pensado hace rato. Y la verdad, bueno, también de pronto podemos pensar de películas, eso sí, a sugerencia, vamos a hacer todo relacionado con género, ciencia ficción, quizás de terror, porque igualmente yo no conozco muchas películas de terror que yo recuerde haber visto, excepto, claro, que no quiere decir que no las haya visto alguna, ¿no? Y tal vez de pronto me dirá, bueno, eso es como para que comencemos así como los temas. Bueno, ya aquí comenzando, vamos aquí a pasar precisamente, no vamos a ver episodios, simplemente lo voy a, lo vamos a ver como, o sea, como son dos episodios, vamos a ver episodios, vamos al tema de nuestro directo, vamos a analizar que sucedió respecto a estos dos últimos episodios que son clave para comprender que es lo que está pasando a segunda, más bien, que le está pasando a Wanda en los últimos dos episodios, ¿no? Ustedes saben que los tres primeros Episodios son Una referencia directa A tres series sitcom De los años 50 60 y 70 Uno es que ya se había hablado Que era El show de Kid Van Dyke Que son shows muy De la familia Gente que veía los años 50 Que los programaban A lo que hoy llamamos La obra Prime Time Que es más o menos como las 7 o 8 de la noche En el horario que correspondía En Estados Unidos En una época lo han llamado también El Prime Time Estos horarios presentaban Por lo general series Por lo general Presentaban series En los cuales cogían a la familia Ponían situaciones cómicas descabelladas Y al final Todos los resuelven Con algo cómico ¿No? Eso básicamente Es lo que en el caso De la serie de WandaVision Expresan Como la forma En la cual se van a desenvolver Los acontecimientos Ya lo veníamos contando En el anterior video Estos Estos Mundos Tipo sitcom Que se presentan Se puede decir Que se producen Del subconsciente Y lo que yo llamo En una teoría Estrés Postraumático De los acontecimientos Que ha vivido Wanda Como La super heroína La Bruja Escarlata En los Bueno Scarlet Witch Como lo quieran llamar A través de todas las primeras Tres fases Del universo cinematográfico De Marvel ¿No? Recordemos primero Que el personaje Es un Llega al UCM Gracias A lo que hemos visto Al final De El Soldado De Invierno Y En el episodio Que hay en la película La de Avengers La Era del Sol ¿No? Que lo mostraban Con los Antagonistas Uno de los Primeros antagonistas Antes de cambiar De bando La muerte De Pietro De trascenden Eventos Que van mezclando Luego está El tema De Ira Que fue Que lo capturó El comandante El Baron Von Strucker Todo lo que involucra La experimentación Con ellos Que estaban Como en una especie De De centro Que tenía A Ira En ese entonces La situación Con Ultron Etcétera Etcétera Bueno Los acuerdos De Sokovia Bueno Hay muchas cosas Que se van mezclando Y Wanda De alguna manera Con el subconsciente Despertado Ha Liberado De una manera Inequívoca Podríamos No decirlo Inequívoca Más bien Llamémoslo Como que Perdió el control De sus poderes Pero se ha dejado Al mismo tiempo Llevar De los mismos Aparentemente Podría ser posible Lo que se ha Tratado De De comentar A través de las redes sociales De que Hay un Ser O un ente Que ha estado Seduciendo la cabeza Llenándole Como el coco Digámoslo así Como le llamaríamos Aquí en Colombia Y es La 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 aparición De un personaje Importante De los cómics De Marvel Que tiene mucho Que ver con La cuestión Demoníaca Mágica Como lo quieran Llamar De todo lo oculto En este caso Por las referencias Que se hacen a Metisto Y como se dan cuenta El episodio 3 Va a mostrar Precisamente Una referencia A un tomo Que sucede En las páginas De Avengers West Coast Volumen 1 Número 4 Si me estoy mal Del año 82 Donde justamente Se muestra Un tomo Bueno Un número Dedicado a Wanda Y a Vision En lo que Buscan establecerse Como en En su propio hogar Luego esta historia Es continuada En la serie Volumen 1 De la misma época La Vision Y La Bruja Escarlata Que es el cómic Donde van a desarrollar Un poco más Esa parte Y entonces Ahí se van a enfrentar A un personaje Que por pura casualidad Pues bueno Vamos a llamar Como 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 Es Martin Preston Que por cierto Es el Pandemonio Bueno Tiene un nombre Así todo chistoso Raro No me acuerdo El nombre Bueno Y este Martin Preston Resulta que En la historia Original Se enfrenta Tanto a los Vengadores Como a Wanda Y a Vision Y en la historia Que se involucran En ambos En ambos cómics Es una historia En la que Termina De alguna manera Obteniendo poderes Porque es un humano De alguna manera Pareciera que Bueno O al menos Se cuenta Que tiene mucho Con la historia De las primeras Apericiones De De Mephisto Y el personaje De alguna manera Juega un rol Sin Sin Singular En la historia Sobre todo Con la aparición De los primeros Hijos De Wanda En esa historia Se cuenta La aparición De dos Si se puede decir Como dos hijos Dos Zémero Thomas Y William En la historia Original Se apellían Máximo Posteriormente Años después Ustedes de pronto Los que conocen Más la parte Del equipo De los Jóvenes Vengadores John Wayne Vengadores Entonces Habrían dos personajes Similares En la historia Más reciente Se retrata Que son la reencarnación De esos personajes Recuerden que Son hijos de Wanda Que en el episodio 3 Se alcanzan a ver Justamente En la recreación Del Del Simcon Conocido como La tribu de Brandy De Brandy Sí Perdón Que el nombre es un poquito De La tribu Brady Perdón Sí Y resulta que En esa historia Más o menos Lo que explican Es que Surgen de la noche A la mañana Como se ve en la serie Hay otras referencias Por ejemplo A A Hydra Tal vez Supongo que Esas pequeñas referencias A Tony Stark A Hydra Que se ven en algunos objetos Que aparecen en la pequeña Publicidad Ficticia Imaginaria De la recreación De los De los eventos De la serie Es que está Están manifestando A través de Algo familiar Para ella Lo más probable Es que yo tengo la teoría Y esos recuerdos Surgen Justamente En los lugares De reclusión Yo creo que tiene algo Que ver con los lugares De reclusión Originalmente Antes de los acontecimientos De la era de Otrón Lo cual Eso significa Que Algunos de estos recuerdos Fueron creados A partir de los cuales Cuando ellos Están recluidos Mientras se experimentaba A Hydra con ellos De alguna manera Tenían Algún Digamos Una especie De Entretenimiento Si Yo creo que Debido a que fueron Sujetos de prueba Durante mucho tiempo De la vida Para evitar Que de pronto Se fueran contra ellos Los mantenían Entretenidos Con algún Programa Digámoslo así De televisión En este caso Pusieron cualquier tema Y seguramente En el caso de Wanda Se mete En ese mundo De las series Que ella veía Seguramente Viendo Algún tipo De serie Sitcom Mientras Estuvo recluida Para ella Supongo Que podría haber sido Eso Seguramente Por tratar De digamos Ver que no se alterara Que se Desencadenara Contra A Hydra Entonces Después de todo Lo que ha vivido Más La etapa Como Avenger En todas las películas Hasta en game Pues también Hay que sumarle La experiencia De la pérdida De visión La pelea Contra Thanos Etcétera Etcétera También vamos a ver A Herturis Que resulta siendo Por ejemplo Obviamente Quiero decir Que todo esto Lo hemos Tratado Con nuestro Clásico logo Obviamente Abrimos spoiler Eso es básicamente Nuestro tema Del día Siempre Que hacemos Los videos Los directos Ubicamos Con este spoiler Entonces Básicamente Es eso Bueno Wanda 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 Está ya Otra vez Con el rollo De su típica Historia De los 60 Ya Cambia el blanco Y negro De hechizada Y de Van Dyke Esa referencia A homenaje Y pasa a los 70 Recrea De las mismas Las mismas Situaciones Más o menos Aproximadas A las de ese tipo De series Bueno Ya aquí Nos empieza A aclarar Junto con El empate Que hace El episodio 3 Y el episodio 4 Porque básicamente Eso lo une Y más aún Que el episodio 4 Es fundamental Para entender Los tres primeros episodios Entonces Ya se descubre Que aquí Lo que están presentes Es FBI Y SWORD Por ahora No hay más Villanos O Digámoslo así Organizaciones criminales Que estén detrás De todo De hecho Luego está Esta ciudad Westfield Westfield Bueno El nombre Si no me lo aprendí No me lo puedo Aprender Pero bueno Bueno Este pueblecito Tiene un significado Importante En esta situación Entonces Aquí De pronto Aquí nos está Mostrando Que es un pueblo Inventado Así que Perfectamente Algo Al tono De humor De la serie Y el tono De misterio Y de terror Con la que está Fundamentada La serie Porque básicamente Pues sí Obviamente uno piensa Que si es una obra De terror Tendrá que haber monstruo Acá no es Ese tipo de terror Esto es más Como hacia el terror Psicológico Un poco De lo paranormal O sea Pero del entorno Light Porque a lo contrario Habrían Criaturas Mucho más espantosas Bueno Bueno Aquí ya obviamente La participación De Mónica Rambú Es muy importante Si tomamos en cuenta El contraste De lo que sucede En el episodio 4 Al episodio 3 Acá nos estamos Dando en cuenta Que Este personaje Resulta que Sale de 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 Obviamente Aquí ya se está Explicando Que es lo que está Sucediendo El helicóptero Que se preguntaba Es un dron Obviamente Y También La aparición De los demás Agentes Se va Yendo Se va Explicando Poco a poco De pronto Lo que más choca Es que de pronto Se vaya Descubriendo Muy De De Prisa De pronto Es una Crítica Que se puede Hacer que va Muy de Crítica Uno esperaría Que para que Se vaya Revelando Hira sido Como entre El episodio 7 8 O 9 Que son los Tres últimos Episodios Por ahí Sino que Ya rompen Ese esquema De misticismo Y O sea Como que Ya quieren Ir directamente Al grano Pues En una parte Está bien Pero en otra Parte Desordena La situación Que se quiere Con Esperar Pronto Un poco Más Tiempo Digamos Que del Episodio 1 Al 6 7 Pongámoslo Así Pongámoslo Hasta el 7 Si Y En el 8 Ya hace Todo será Al Acción Tratando De Salvar La Wanda Entonces Ya tuvieran Como más 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 Misterio Que se pudiese Desarrollar En la Historia Y eso Es lo Que De pronto Hace Falta Bueno Ya Aquí Pasando Precisamente Perdón Aquí Vamos A Voy a Quitar El Sonido Del Episodio Bueno Este es uno De los Este doctor Precisamente En la Serie Es uno De los Que Precisamente Van Aparecer Más Adelante En Una Ficha De Desaparecidos Son Todos Agentes Algunos Tienen Algún Tipo De Cargo Diferente Bueno Aquí Este es el rol De Lo que yo Le comentaba Ya Los personajes En Su Situación Típica Cómica De Pareja De Que Quieren Tener Dibujos Aquí Ya Está Embarazada Bueno Doctor Bueno Aquí Está Otro De Los Agentes Justamente Aquí Es cuando Se Está Tratando Como De Romper Algo Entonces Es cuando Empieza Wanda Y Misión A Sospechar Bueno Aquí Ya Con La Cuestión De Los Hijos Aquí Ya Se Sabe Que Es Johnny Y Tommy Bueno De Hecho Juegan Mucho Como El Juego De Palabras También Aquí Ya Misión Comentando Usando Los Poderes Las Mariposas Siguen Haciendo Una Referencia A La Naturaleza De Sus Poderes Mágicos Los Artefactos Las Situaciones Que Los Pueden Comprometer El Otro De Los Personajes Que Aparecen En La Serie Obviamente Ese Es Otro De Los De Los Hombres De Sward Y De Bueno En Este Caso Casi Todos Aparecen Como Sward ¿No? Bueno Aquí Hay Algo Interesante Y Referencias A A Dos Fuegos A A No Sé Qué Bueno Es Como La Situación De Lo Que Se Contado En Las Historias De De UCM Las Primeras Fases Bueno Aquí Más De Todo Ya El Embarazo Bueno Aquí Bueno Kiwanda Todavía Siguen Las Mimas Situaciones ¿No? Es Que Me Toca Pasarlo Rápido Bueno Aquí Está Con Justamente La Sigüeña Tiene Un Extraño Comportamiento En Todo Lo Que Ha Sucedido Pared Que Se Prende La Pared Y Empieza A Tener Una Situación Fuera De Lo Común En La Historia Aquí Está Ya Con Don Mónica Ram View Obviamente La Situación Aquí Otra Es El Doctor Cuando Se Va De Vacaciones Creo Que Este Trata Aquí Es Cuando Se Hace Hacer Incapié Que Va Escapar La Aspiradora Sola Bueno Esto Si Es Curioso Incluso Yo Trate De Encontrar Alguna Referencia En La Marca Aspiradora Sobre Todo Lo Que Se Menciona En La Parte Bueno Aquí Siguiendo Las Situaciones Cuando Va Tener Los Chicos Perdón Me Salto Un Poquito Vamos Aquí Está Con El Doctor Aquí Siguen Justamente En El Tema De Cerruchar Aquí Es Con Bueno Aquí Aquí Está Con Dos Agentes Bueno Con Unos Agentes Y Creo Que Lo Que Es Agnes Bueno Perdonen Si Me Quedó Con Los Confundo Muy Parecidos Bueno Aquí Ya Están Los Niños Tom Y Billy Bueno Perdonen Si Me Quedó Con Los Nombres Que Los Nombro Muy Son Tomas Y William Tom Tom William Listo Exacto Bueno Ahí Ya Hablando La Situación Y Aquí Es Cuando Habla De La Mención De Ultron Te El Episodio 4 Que Lo Vamos Hablar Bueno Aquí Con Comisión Aquí Lo Trata Como Si Fuera Todavía Un Extraño De Lo Que Está Sucediendo Bueno Aquí La Referencia A Webview Bueno Esto Lo Vamos A Contrastar Justamente En El Siguiente Episodio Bueno Aquí Ya Referencias A Cuando Escapa Las Instalaciones Ya Aquí Se Empiezan A Revelar Con Amplitud Todos Están Justamente Estudiando El Fenómeno Anormal Bueno Ahí Básicamente Pues Yo Como Vamos Rápido Con Esto Con Este Tema Aquí Bueno Nos Está Mostrando Una Sera De Situaciones En Wanda De Todo Lo Que Está Succediendo Alrededor Que Aquí Hay Algo Que No Cuadra Es Como Cuando Dicen Se Rompió La Matrix Y Entonces Se Está Llevando De Cierto Punto Que Situaciones Se Está Succediendo Con Toda La Historia Y Entonces Yo Pues En Este Caso De De hecho Para Mí Hasta Ahora De Los Tres Primer Episodios Yo Le Avalu Un Pues Igual Sigue Siendo Un Ton En El Que Solamente Se Dedica A Expresar Más Esos Homenajes Y Bueno Aquí También Nos Han Revelado También Obviamente Que Para Wanda Todos Los Que Está Viendo Alrededor Son De Los Que Han Entrado A Interactuar Con Wanda Y Al Darse Cuenta De Cómo Han Empezado Interactuar Con Ellos Los Demás Han Intentado Como Se Ser Prevenidos Porque Están Viendo Que Lo Que Le Está Pasando A Ella Entonces Cada Uno Empieza A Actuar Como Si Fueran Personas Como Si Estuvieran Habitando Ahí Por Eso Es Que Más Adelante Ya En El Episodio 8 Va Pasar Lo Que Va Pasar Listo Bueno Hay Otra Cosa Bueno Ya Entrando En El Episodio 8 Yo Quiero Hacer Referencia A Cuatro Imágenes Importantes Una Es Donde Ya Apare Jimmy Wu El Agente Que Vimos En El Hombre Hormiga Y Justamente Nos Está Mostrando Una Serie De Garabatos Que Hablan Sobre Porque Tienen Que Tienen Tienen La Forma De Hexagonar La Figura La 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 Desaparición De Los Agentes Y Aquí Hace Referencia Porque Nos Porque Lo Que Porque Han Visto Que La La Dimensión Anterna Que Bueno La Dimensión Que Se Ha Creado Alredor De Wanda Tiene La Forma De Hexágono Y Nos Lleva Esto Que Es El Área Que En Circundado Hay Una Cosa Que Ya Me Inquieta De Pronto Es Conocer Mucho Más De Marvel Debe Saber Esto Sin embargo Pues La Forma Que Tiene La Ciudad Sobre Todo La Carretera La Que Cruza En Diagonal Como La Otra Viceversa Tiene Una Forma De Entonces Nos Queda Pendiente Identificar Obviamente Trate De Señalar Si Esto Estaba Relacionado Con El Símbolo Del Doctor Strange Pero La Forma No Tiene Como Tal Esa Forma Igualmente Hay que Tener En Cuenta Que El Área Circundante Tiene La Forma De Un Hexágono Supondría Que Tiene Que Algún Símbolo Arcano Podría Ser Arcano Referente A Los Que Hacen Rituales Para Invocar Algún Tipo Demonio En El Caso Puede Ser Mephisto Podría Ser Eso Obviamente La Forma Es Un Símbolo Arcano Podría Ser O Podría Ser Otra Cosa Bueno Aquí En Esta Otra Imagen Bueno Aquí Ya Están Detallando Los Mimos Personales Que Aparecen Como Vecinos Y Están Empezando Aparecer Al Lado De Wanda Y El Visión Por Lo Menos En Este Caso Creado De La Mente Porque Wanda Está Haciendo Como En Mansión Foster Para Amigos Imaginarios Y En Este Caso Lo Llamamos Mansión Wanda Para Visios Y Personajes Imaginarios Entonces Eso Es Lo Que Se En Este Caso Luego Está Esta Que Quise Más Personas Más Agentes Sí Esos Son Los Personajes Bueno Pero Lo Más Curioso Que Inquieta Creo Que Esta Creo que La Había Apagado Aquí Esta Se Dice Porque Comedias Al Mimo Tiempo Espacio Visión Estadio Lo Que Yo Antes Decía Con Anterior Y Que Hago Referencia En Esta Historia Es Que Resulta Que Si Cuando Los Personajes En La Ser Están Tomando Datos De Varios De Datos Importantes De Los Sucesos De La De Lo Que Está Sucediendo En La Burbuja Digámoslo Así De La Realidad Alterna Creada Por Wanda Es Que Han Encontrado Ciertos Elementos Que Tienen Mucho Que Ver Con Fuerzas Cósmicas Energía De Radiación De Fondo Según Los Estudios De Física Está Hay Energía Emanada Del Universo Eso Me Lleva A Pensar En Una De Las Teorias Más Importantes Que Yo Hacé En Video Pasado Había De Pronto Sugerido Era La Cuestión De Los Restos Emanentes De Las Gemas Recordamos Bien Que En In In Infinity War Las Gemas Del Infinito Cuando Se Utilizaban Emitían Una Especie De Radiación Y Debido A Toda La Cuestión De Los Viajes En El Tiempo Que Una Versión De La Gemas Es Destruida Y La Otra Eso Tenía De Los Viajes En El Tiempo Entonces Hay Alguna Como Que Deja Remanentes En Los Que Pudieron Afectar De Alguna Manera Significativa Wanda Y Obviamente Ese Estrés Acumulado La Llevó A Alejarse De Todo El Mundo Viajar Tal Vez En Este Caso Y Justamente Allí Algumente Se Quiere Aprovechar De Wanda Y La Está Seduciendo Mentalmente Para Que Se Aleje De Todo El Mundo Tal Vez Esa Esa Reacción Esa La Tiene Contra Las Demás Personas Que Tratan De Ayudarla Eso Básicamente Es Lo Que Yo Quería Explicar Bueno Volviendo Aquí A La Cuestión Del Episodio Vamos A Poner El Otro Listo Ahí Estamos Haciendo Los Recuerdos De La De La Episodio 4 Por Cierto Los Recuerdos Del Episodio Pasado Ya Cuando Están En La Bueno No Episodio Pasado Antepasado El Episodio 2 Episodio 3 Donde Reconoceremos Al Personales Que Empieza A Tener Mónica En La Realidad De Wanda Bueno Aquí Ya El Cambio Los Niños El Doctor Los Agentes Bueno Aquí Ya Vemos Un Poco Agnes Seguramente Lo Más Probable Es Que Agnes Estar Tratando De Detener A La Gente Bueno Aquí Otra Vez La Reacción De Wanda Lo Que Está Sucediendo Otra De De La Bueno Es Trabajando Para Resolver El Misterio Aquí Ya Vemos A Mónica Ya En El Episodio Justamente Despertando Hay Una Gran Referencia A Esto Y Esto Quiere Decir Que Aquí Nos Está Lleando Un Poquito Más Atrás En El Tiempo Más O Menos Pongámosle Un Par De Semanas A Meses Supongo Que Esto Acaba De Ocurrir Justamente Después Del Personas Que Están Llegando Del Blip Como Llaman Aquí Al Fenómeno Que Causó Tarnos Con Las Gemas Entonces Aquí Ya Todas Están Empezando A Reaparecer Aquí Ya Obviamente Ya Empecé A ver Que Ella Murió Hace Tres Años Y Queda Conternada Porque Como Así Que Desaparece Tres Años Después Y Hay De Pronto Que Ahí No Me Gusto Es Que Queda Muy Corto Yo Pensé Que Iba A Haber Un Digamos Que Había Intentado Llamar A Alguna Persona Para Decir Que Está Pasando Y Decir Que Le Cuente Que Lo Que Pasó Cómo Fue El La Nueva Base De Sword Aquí Dice El Blip Trae De Vuelta A Seres Amados Obviamente Haciendo Referencia A Lo Que Hizo Thanos Aquí Ya Trata De Volver Trata De Cómo A Reconstruir Su Vida Después De Que Se Entera Que La Mamá Le Pasó Algo Que Ya Prácticamente Era Su Destino Bueno En Reve Esta Gente Bueno Mónica Aquí Se Da Cuenta De Que No Puede Entrar Hasta Que Llega El Que Siempre Hace El Jefe Vamos A Comentar Que Yo La Es Pasa Rápidamente Blala Y Ya Está Pone Tanto Al Día Lo Que Está Sucediendo Algunos Artefactos Que Han Encontrado Durante Todo Este Tiempo Yo Creo Que Este Pedacito De La Serie Va Estar Muy Conectado A La Futura Serie Invasión Secreta Yo Creo Que Los Van A Ampliar O Va A Comenzar Por Acá Todo Aquí Ya Le Está Comentando Que Ya No Corrió Ciertos Eventos Después De Engame Una Sere De Amenazas Quizás Eso Ya Lo Estemos Viendo Acá Lo Más Probable Es Que Yo Tenga Una Teoría Es Que En Este Sitio Ya Deben Haber Por Lo Menos Para Que No Vea Al Público O Por Lo Menos No Sepan Todavía De Que Aquí Están Trabajando Scrooge Como Se Vino Contando Anteriormente Que De Que Nick Está Allá En La Estación Espacial Entonces Está Dirigiendo Todos Estos Elementos De Defensa Bueno Aquí Ya Va Habla Y Aquí Pasa Con Todas Las Oficinas Bueno Aquí Tratando De Ponerse Al Día La Misión Nueva Que Tiene O Sabe Lo Que Me Quedo Como Esa Duda De Por Que Termina Asaltando De Esa Maneja Una Bruta Porque Se Bueno Aquí Ya La Envían Al Pueblo Westview Que Por Cierto Es Nuevo Incluso Hasta Logo En El Letrero Del Anuncio De Carretera Ya Aparece Se Supone Que Ser Un Pueblo Imaginario No Tendría Por Que Aparecer Esta Es Una Emisión Un Poco Mejor Del Pueblo Aquí Ya Cuando Llega Ante Jimmy Woo Que Por Cierto Se Ha vuelto Un Favorito Para Mí Desde Aquí Por Algo Es Que Mi Película Favorita Del UCM Es El Hombre Hormiga Y El Hombre Hormiga 2 Pero Cuando Esto Tiene Que Es Como Si Fuera El Que Le Tiene La Correa A Scotland Es Una Cosa Muy Curiosa Bueno Ya Con Los Sucesos Hay Una Cosa Yo Creo Que Ojalá Espero Que Le Permitan Conceder Una Membrosía A S.W.A. Jimmy Wu Para Mí Me 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 Tanto Es Que S.H.I.L.D. Que Desaparecer Solo Para Que Aparezca S.W.A.L.D. Como S.W.A.L.D. Deberían Seguidos Operando Osea Para Cuestiones Terrestres S.H.I.L.D. Para Cuestiones Espaciales S.W.A.L.D. Y Fuera Eso Que Yo Estoy Totalmente Seguro Que Después De Que Pase Doctor Extraño 2 El Multiverso De La Locura O Doctor Strange 2 The Multiverso Sondermagnes Como Lo Quieran Llamar Mínimo Como Mínimo Ya Tiene Que Empezar A Plantearse La Idea De Crear Un Organismo De Amenazas Mágicas Por Eso Yo Me Puse A Pensar Y Tiene Que Haber Esto Incluso Tendría Que Haber Existido La Aparición De WANT Que Es La Agencia De La Organización Para Para El Tratamiento De Este Tipo De De Cromancia Alquimia Alquimia Y Magia Algo Así Bueno Escupara La Traducción Yo Creo Que Es Hora De Ver Ese Personaje Ahí Más Aún Ay Se Me Iba Se Me Iba Ir El El Video Bueno Eso Básicamente Es Lo Que Yo Lo Que Yo Venigo Comentándoles Entonces Entonces Esperemos Que Pues En Este Caso Este Organismo Paranormal El Equivalente A La Obro De Investigación Y Defensa Paranormal De Los Comis De Hellway Yo Creo Que Eso Es Lo Que Yo Esperaría Que De 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 Final De Finalizando La Temporada De La Serie Ya Un Guiño A Esa Organización Y Más Aún Que Nos Pudieran Presentar A Un Personaje Que Estoy Buscando Justamente Investigar Es En Una Organización Que Se llama Pandora Peters Que Es Uno De Los De Campo De Esa De Esa De Esa Bueno Aquí Ya Pasando Esta Parte Ah Bueno Aquí Es El 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 Drone Helicóptero Que Tiene Mónica Justamente Aquí Ya Nos De Explicar Es El Mismo Helicóptero Que Se Ha Visto En Los Episodios Anteriores Bueno Aquí Bla Bla Bueno Aquí Ya Va Con El Aparático Aquí Bueno Aquí Se Presentaron A un Grupo De Científicos En Diferentes Campos Yo Creo Que No Tienen Mucha Relancia Sino Simplemente Aportar La Parte De La Investigación De Todos Los Sucesos Que Pasan Bueno Aquí Con Drones Siguiendo Tratando De Entrar A La Burbuja Creada Bueno Aquí Ya Tratando De Dar Con Lo Que Estás Seguiendo Por Dentro Que Es Lo Que Pueden Escuchar Aquí Se Sugiere Lo De La Parte De Entrar Con Un Voluntario Aquí Lo Que Me Encanto Es Que Cuando Saca La Cuerda Bueno Bueno Ahí Me La Tuve Que Asaltar Pero Bueno Ahí Cuando Sacan Una Cuerda Justamente Están Mostrando Es Una Parte De Lo Que Le Pasó A La Persona Que Entró Con Jimmy Wo Con Los Agentes De Lo Que Están Datando Que Está Sucediendo La Explicación Del Mapa Que Se Ha Histo La Forma Que Tiene Hexagonal Las Figuras Que Se Ven Incluso Aquí Todavía Siguen Apareciendo Como Las Líneas Obviamente Que Todas Estas Líneas Que Se Ven Son Las Vías Y Carreteras Que Tienen Mapa De La Pueblo En Cuestión Sin Embargo Si Uno Se Pone A Detallar La Forma De Las Carreteras De Alguna Manera Están Formando Como Una Especie De Figura Rúnica O Pandimensional A A A Esas Líneas Cuando Uno Mira La Identificación En Las Diferentes Culturas Antiguas Siempre Tienen Un Significado Sobre Todo Si Vemos La Línea De Nazca Toda Esta Cuestión Entonces Aunque Tenga La Forma De Las Vías De La Carretera Del Pueblo Entonces De Alguna Forma Están Formando Alguna Series De Patrones Entonces Yo Creo Que Es Importante Tener La Forma Bueno Aquí Ya Están Descubriendo Que Toda La Dimensión Es Una Especia De Recreación De Sitcom Yo Como Les Explicaba Mi teoría Es Que Esto Es Part Del Estrés Traumático De Los Recuerdos En La Forma En La Wanda Busca Refugiarse De Todo Televisión Que Seguramente Haga O En Sus Tiempos Llamémoslo Si En Tiempos Libres Veía Puede Ser Que Son Programas Clásicos Y Los Hubiese Visto Antes De Todos Los Acontecimientos Eso También Es Posible Ya Se Identifican Y Aquí Es Donde Empiezan A Todos Los Personajes Bueno Hay Otra Cosa Muy Curiosa Y Yo He Estado Encontrando Pero Todavía Queda Muy Pendiente Estas Series Que Recrea Wanda Tienen Mucho Que Ver Con La Posibilidad O Son Los Agentes Que Han Entrado Y Se Han Perdido O Están Atrapados O Son Personas Que Empiezan A Recordar Wanda Que Ha Conocido No O Pueden Ser Referencias A Otra Cosa Que No Sabemos Que Es Bueno Aquí Todavía Siguen En Mónica Atrapada Aquí Tratando De Identificar Que Hace Allí Cómo Es Que Terminó Ahí Vamos Adelante Porque Es Que Se Aquí Tratando De Hablar Justamente Por La Radio Y Aquí Es Cuando Empieza A Reaccionar Del Rompimiento De La Madrulla Empieza A Tomar A Darse Cuenta Que Es Lo Que Está Pasando Bueno Aquí Todavía Vemos A Agnes Obviamente Es La Referencia De Por Que Está Apareciendo Allí No Ah Bueno Y La Otra Mujer Que Estaba Con El Agente Entonces Ya Puedo Identificar Que No Es Agnes Es Un Agente Y Es De Las Pocas Vezes Que Ha De Aparecido Bueno Ah Bueno Aquí Era La Escena Del Cable Cuando Se Rompe Y Queda Atrapado De La Gente Entonces Es Que La Compundí Yo Pero Si Esto Iba Aquí Como No Claro Que Bueno Aquí Ya Identificando Más Cosas Aquí Ya Cuando Cambia De Sitcom Recrea Los Años 60 O 70 Bueno Primero Años 50 60 70 Así Más Escenas De La Cuestión Ah Bueno Aquí Ya Es Cuando Empeño A Identificar Por Que Está Porque Empieza A Ver Como Como Una Intrusa A Mónica Y Trata Explicar Lo De Trot Bueno Ya Demás Escenas Bueno Aquí Ya Aparece Al Final Y Ya Es Medio Como Que Despierta Y Bueno Y Ya Es Rescatada Y Ahí Termina Nacer Bueno Gente Muchísimas Gracias Esto Lógicamente Ese Es El Análisis Que Se Ha Hecho A Lo Que Se Ha Visto Entonces Esperar Que Pues La Serie Sigue Avanzando Pues Vamos A Tratar De Más Bien Hacerlo En 15 Días El Siguiente Si Llega A Haber Alguna Cuestión Obviamente Lo Aguantes Pero Yo Prefiero Pasar Un Episodio No Un Episodio Sí Un Episodio No Porque Pues La Cabe Decir Que Bueno Eso Era Más Que Todo Lo Que Yo Les Quería Contar De El Análisis Y Review De Los Episodios Yo Le Dio 7,9 Porque Este Episodio A pesar De Que Tiene Muchas Cosas Muy Buenas Falla En Una Cosa Y Es Que Al Final Justamente Revelan La Sinopsis Del Siguiente Episodio Con Una Serie De Spoilers De Pronto Pues A Mi No Me A A Es Muchas Cosas Pero A Mucha Gente Obviamente Pues Les Va Perjudicar Mucho La Trama Del Siguiente Episodio Se Supone Que Debería Mantener Este Ritmo De Misticismo Y Espero Que Les Haya Gustado Este Review Y Compartan El Video Cuando Sea Resubido A Mi Canal De Marvel 616 En Las Diferentes Redes Sociales Ustedes Saben Que Como Les Explico Mis Canales Son Archivos DC Universe Artes Marvel 616 Archivos Digital Comic Genius Video Vlog By Black Hawk El Video Vlog Random E-Memory Alpha Starfleet La Academia Star Trek Mis Cuatro Canales Bienvenidos Invitados Lo encuentran En la Descripción Del Video En Twitch Es La Mema Descripción Del Canal Que Alguien Encontrara Los Enlaces Si acaso También Les Paso Enlace De Discord Para Que Estan Como Invitados A Mi Canal Acá En Twitch También Me En Patreon Por Si Quieren Colaborar De Una Manera Para Hacer Que Ser Este Canal Y La Comunidad En Youtube Bueno También Tengo Twitter Obviamente Facebook Todas Las Mimas Redes Están En La Descripción Del Canal Y Bueno Como Siempre Les Digo Espero Que Nos Veremos Para Otro Análisis Y Otro Contenido En El Canal Yo Soy Black Hawk Para Archivos Digital Comic Junior Videoblog By Black Hawk Les Recuerdo Que Este Es Un Video Que Se Resubirá Para El Canal Archivos Marvel 6 1 6 Y Compartan Del Like Y Demás Y Como Siempre Les Digo Sigan Siendo Felices Black Hawk Les Dice Y Nos Vemos Hasta Otro Siguiente Video Tras Misión Fuera Bye Bien Ya Cumplí mi Misión Aquí ¿De qué Misión Está Hablando Usted No Hizo Nada Ah No Están Cordialmente Invitados A Suscribirse A Nuestros Canales De Nuestra Gran Familia Archivos Digital Comic Universe Que ¿Cuáles Comprende? Pues Simple y llanamente Comprende Nuestro Canal Principal Archivo DC Universe Todo El Contenido Relacionado Al Videoblog Nuestro Canal Videoblog Asimismo Les recuerdo Las redes Sociales Están También En la Disposición En la Sección De Información De Nuestros Respectivos Canales Te Gusto Nuestro Contenido Y Quieres Ver Más Videos Como Los Que Estamos Haciendo En Nuestros Canales Entonces Recuerda Te Invitamos Ya A Suscribir A Nuestros Canales Y Recuerda Compartir Nuestro Contenido Y Compartirlo Con Tus Amigos En Las Diferentes Redes Sociales Y Nos Puedes Estar Siguiendo En Facebook Instagram Twitter Patreon Discord Y Los Enlaces De Las Redes Sociales Se Las Pueden En Descripción De Estos Canales Y De Los Videos Y Recuerda Darle A Las Publicaciones En Nuestra Familia De Canales De Youtube Y Recuerda Yo Soy Bla Hope Siga Siendo Felices Transmisión Fuera